El responsable de la organización de esta Expo Conferencia, que como bien sabéis se denomina Ibérica, porque intenta abarcar no solo a nuestro país, a España, sino también al alentello portugués. Y, obviamente, va a tratar sobre lo que son espacios urbanos y rurales, tratados como espacios inteligentes dentro del escenario de la German City, que todos conocemos, pero trasladando o intentando buscar ese equilibrio en el desarrollo urbano y el equilibrio, como digo, entre el medio urbano y rural. Y donde, como sabéis, tenemos buenos ejemplos que ya hemos tratado, además, en estas conferencias anteriores y en las que Promedio permanentemente quiere estar en la vanguardia de esas nuevas tecnologías y que nos permitan, por supuesto, seguir avanzando en alcanzar la máxima sostenibilidad del medio rural, que es al que nos centramos la Diputación. Y, sobre todo, bueno, pues, ¿por qué no aprovechar esas energías que genera el medio urbano para trasladarlos al rural? Y, obviamente, nuestra propuesta desde el primer año, que hace cinco años, cuando empezamos a organizar esto, era el trasladar, pues, soluciones que se están desarrollando en grandes ciudades o en inmensas ciudades a ciudades pequeñas o ciudades pequeñas y medianas que interactúan con su espacio urbano, rural. La idea era denominar en un palabra, de estos que a veces intentan recoger dos conceptos anteriores, urbano, como algo híbrido, en el que lo urbano y lo rural, pues, funciona de manera pacífica e integrada, y tanto lo que es de respeto a la naturaleza como lo que es apuesta por el desarrollo, en la calidad de vida y las condiciones modernas del siglo XXI. Nuestra apuesta con este evento es intentar, por un lado, que se tome conciencia en los espacios dispersos, en los espacios urbanos, de que no pueden perder este tren, de que hay que subirse a una tendencia en la que hay no solamente fondos muchos europeos y públicos, sino que también hay privados, y también llamar la atención sobre las pequeñas y medianas empresas de que deben también de subirse a este caso. Este es un tema que está emergiendo y casi desarrollándose al andar, y, por tanto, cada proyecto que se presenta se pide casi que tenga una novedad, y es muy importante el intercambio de experiencias. O sea, nosotros pretendemos aquí que haya un intercambio de ideas, de experiencias y de proyectos. Esto hace de que se haya generado más sensibilidad, en Extremadura especialmente, pero también en Portugal, con los que vienen de Portugal, para que cada convocatoria haya más proyectos extremeños. Gracias. Gracias.